Hay un lugar en Perú donde las personas viven más de 100 años. Me pareció muy interesante ese video de Luisito Comunica que acaba de subir. Entonces vamos a ver cómo son las cosas en ese pueblo de Perú. Mi mamá vive 199 años este año que entra. Eso debe ser un récord mundial. Por ejemplo, mi abuelo murió con 120 años. Pasan todos los invitados, se corta un mechón de cabello, después se pone algo de dinero o alguna ofrenda encima. Muchas tradiciones y eso de cortar cabello también es una tradición en India, pero más adelante voy a explicar eso en este video. Nos encontramos en Puno, Perú, navegando el lago Titicaca. ¡Wow! ¡Qué místico territorio! En cada rincón hay algo digno de ser fotografiado. La cultura indígena aquí sigue más que viva y representa a más del 60% de su población actual. En esta aventura estaremos conviviendo de cerca con los Uros, etnias que reciben este nombre porque significa personas del agua, que habitan islotes construidos con paja que flotan por el masivo lago. ¡Talguien conviviremos con comunidades que habitan tierra firme para intentar conocer más a fondo su cultura, tradiciones y métodos de vida. Sin duda tenemos un tremendo aventurón por delante, pero nunca deja de apantallarme. Cuando uno navega por las comunidades del lago Titicaca, los locales hacen un énfasis especial en hacerte saber que se pronuncia ¿Puma de piedra? ¿Puma de piedra? ¡Oh! Titicaca. ¿Pero cuál idioma será eso? Si alguien sabe, déjame saber en el comentario, ¿sí? Se escribe con K de Kerozeme. Es muy fascinante ver cómo la mayoría de estas islas están hechas con una paja llamada Totora. Llama mucho la atención cómo es que estas no se hunden ni se van navegando por ahí con el flujo del agua. Esa es la cuerda, ¿no? Es la ancla que lo jala más. ¿Y se amarra hasta dónde? Hasta ahí el tronco que está allá. Todos los tronquitos que tienen son las anclas de las demás islas. Y a ver, si no estuvieran amarrados, ¿qué? Esta noche puedo dormir acá en Perú. Mañana amanezco en Bolivia. No tenemos pasaporte para retornar. Con este tipo de paja se hace prácticamente todo. Desde el suelo de la isla hasta las casas, los techos, embarcaciones para personas, para bienes y las famosas barcas del amor. Acá en los suros no tenemos parques. ¿Por luna de miel o qué? Será interesante. Acá en los suros no tenemos parques, no hay avenidas, no hay discotecas. Ah, para los novios. Entran dos, salen tres, decimos. Taxi romántico. Entonces en el agua, o sea, son como moteles acuáticos. Sí, lo ponemos así, así van. No, es que Marisol tiene una representación para todo. Ah, ok, hasta tiene los muñequitos. Sí. Así se enamoran. Oh, cubiertos. Qué bien, qué bien, ¿verdad? Muy interesante. Navegamos unas tres horas hacia el norte hasta la isla de Taquile. Está lindísimo aquí, el agua muy cristalina, todo precioso. Casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar y se siente en la respiración. Estamos muy cerca de la frontera con Bolivia. Nos separan literalmente kilómetros del lago Titicaca. Y las personas aquí hablan aymara, quechua y español, como en el resto de las comunidades. Oh, quechua. En específico habitarán unas 2.000 personas. Oiga, don Felipe, es verdad que aquí hay muy poca... Yo conozco quechua un poco. Bueno, pero no sé hablar. Me interesa aprender, pero todavía no hablo. Oiga, don Felipe, es verdad que aquí hay muy pocas enfermedades, que es muy sana la gente aquí. Y aquí la gente no conocemos muchas enfermedades. Mi mamá, por ejemplo, vive... ¿Comita orgánica? ...199 años este año que entra. ¿109 años? ¿Ese debe ser un récord mundial? Todavía camina y todo está... Sí, todo está bien. Vive con mi hermana cerca de la playa. Por ejemplo, mi abuelo murió con 120 años, pero hace muchos años ya. Yo creo que es por el aire, por una contaminación del lago muy limpio. Sí, 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 sin polución. Aquí corre aire limpio y todo. Bueno, aquí en India el récord también es de como 110, 112. Así es el récord de India. Había una persona, yo creo que era una mujer. Dijeron que ella vivió hasta 134 años, pero después dijeron que era como reportajes falsos y no estaban pruebas para decirlo, pero pues quién sabe. Todos, aquí no puede haber alguien que... Algo va a suceder, alguien puede robar, no. Todo es tranquilo, en la casa todos nos conocimos, como una familia vivimos, ¿no? ¿Qué fruta es esa? ¿Cómo se llama? No lo sé. ¿Pero está rica? Sí. Aquí consumen mucho esta fruta que se llama aguaymanto. Vean, es como un tomatito, así muy amarillo, muy rico y sabe como muy cítrico. Le dicen el cherry peruano. Ay, qué privilegio poder comer esto todos los días, está buenísimo. Aquí las personas crían borregos, a diferencia en otras comunidades que se ven mucho llamas, alpacas, infinidad de especies similares para poder abrigarse, porque sí que se ponen bien, bien frías. Mira, él llamó eso borrego, ¿no? Y pues yo siempre he dicho a ustedes que a mí me gusta comer cordero. Entonces yo pensaba que esos son corderos, pero eso es borrego. Y después hay otro chivos. Bueno, son muchas palabras similares, pero yo creo que yo me he confundido. Entonces esos son borregos, ¿ah? ¿Y cordero es otra cosa? Pues déjame saber en comentarios, sí. En la isla, por supuesto que no hay coches. Lo que sí se llegan a ver son motocicletas que se usan para transportar bienes. Y me parece muy interesante cómo se reusan las llantas aquí, los neumáticos, los cauchos. Las personas suelen hacer calzado. Muy comúnmente ves las chanqueritas hechas de neumáticos viejos. Y de igual manera también amortiguan las puertas para que no pase el ganado, las puertas de las casas. Un buen uso para reducir el desperdicio. Esta es la calle principal del poblado. Llega hasta la escuela y del otro lado llega hasta el muelle. Y estamos por presenciar cuál es el mayor tráfico que se hace, vean. Ese es el tráfico en la hora pico de la avenida principal de Taquil. Qué bonito. Me encanta, me encanta. Es curioso, para saludarse aquí la gente como señal de respeto intercambian hojas de coca. Nosotros intercambiamos, por ejemplo, la coca es un saludo. Nosotros no le damos la mano, hola o abrazo, sino que buenos tardes, buenos días. Podemos intercambiar la coca, luego ese saludo, luego podemos conversar. En la zona más acaudalada... Qué verdad, qué manera más única, ¿verdad? Intercambiar unas hojas. Pero dije, hojas de coca. ¿Eso es legal o qué? Se ven muchas tienditas, se llega a ver uno que otro bar, una cancha de fútbol y un cementerio. Aquí no hay muchos cementerios porque muchas familias prefieren enterrar a sus familiares en sus propias tierras. En cuestión de tierras, vale la pena mencionar que aquí todos son dueños. Está sumamente protegido, personas de afuera no pueden adquirir terrenos. Se cuida bastante, lo cual está muy bueno. Que la gente tiene casas muy grandes. Para tener electricidad se usan paneles solares, se ven muchísimos en zonas públicas, en casas particulares. Y para servicios como internet y televisión no queda más que satélite. En cuestión de telefonía son pocas las que llegan a tener señal, pero sí que se llega a encontrar. Y yo en esta travesía me mantengo conectado con HolaFly. Ya cayendo la noche nos está tocando ver a mucha gente caminando de vuelta a sus hogares con muchísima madera en las espaldas. Esto para poder cocinar mañana y para poder calentarse mientras el sol no esté. Porque sí, aquí ya ahorita empieza a enfriar mucho y más tarde se pone denso. Estoy aprendiendo sobre la cultura de la vestimenta. Acá se usa mucho la pollera. Que es pues esta lindísima falda que usan las mujeres aquí. De hecho aquí la pequeña me está enseñando su muñeca. Mucha decoración. Que tiene cinco capas de pollera. Las capas de pollera van a depender del evento que se celebra, de la situación. Y también un poco del clima. También pueden servir para tapar. Ahorita yo tengo tres capas. Por ejemplo, en el día de una boda, ¿cuántas capas se llegan a usar? Esto utilizamos entre 35 a 40 polleras. ¿40 polleras? Sí. De verdad. 40 cosas y no se pone... ¿Será incómodo o no? Y también será pesado. Pues sorprendido yo. ¿40 polleras? Debe ser pesadísimo. Sí, eso. Oye, Jorge, cuéntame así de los hombres. Por ejemplo, ¿qué diferencia una vestimenta de soltero y de casado? Para los solteros, chullo es de mitad para arriba, blanca. Y de mitad para abajo es rojo. También uno puede usar la chuspa de coca. Entonces, hasta que eres casado puedes usar la de coca. Sí, porque ahora estoy con mi viento todavía. Mmm. Pues en culturas como seas, como también hay en India muchas culturas así, que estaban señales en la ropa, en la manera de vestimiento, la manera de maquillar. Y eso señalaba muchas veces. Solo al ver, podías decir que esa persona es casada o esa persona es soltero, ¿no? Eso sí hemos perdido en el mundo moderno, ¿no? No me pregunten cómo, pero al parecer me volveré empadrino de un pequeño niño taquileño. Está curioso, al parecer el rotuchi, así se llama la tradición, se celebra en gran parte del Perú. Y consiste en hacerle el primer corte de cabello a un infante. Por cada corte de cabello se hace una donación monetaria. Y de esta manera te vuelves a ver el padrino. Primero vamos aquí a hacer una foto. Igual, 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 igual celebramos en la India también. Y quedé muy, muy sorprendido con eso. No sabía de eso nada. Y en India también hacemos así. Cuando el niño nace y cuando él tiene como tres años, más o menos. Entonces el primer corte de su pelo, eso sí celebramos. Así como hay una gran celebración. Y hay comida, hay música, bailan y todo así. Y nada más veo que ahí cortan nada más poquito el pelo. El primer corte. Pero aquí lo quitan todo completo. Cuando van a cortar el pelo por la primera vez. Y pues con esa similaridad yo me quedé. Sin palabras, sin palabras. Vamos a escuchar algo de música, algo de danza. Por cierto, me pusieron mi outfit completamente taquileño. Aquí tengo mis hojas de coca y toda la cosa. Va a estar digno de ser recordado. Ya bailamos, ya hicimos música, danzamos alrededor del fuego. Muy lindo. La verdad tiene cierto misticismo, cierta magia todo esto. Ahora lo que va a proceder es que vamos a hacer una ofrenda. Se está pidiendo que escojamos tres hojas de coca. Las que estén en mejor estado, las que yo vea más sanitas. Y esas vamos a proceder a quemarlas. Cada uno de los participantes en la ceremonia escogen sus mejores hojas. Incluso el pequeñín, el pequeño Tiago, escoge las higas. Después el maestro procede a quemarlas. Y de acuerdo a cómo se queman, esto tiene un significado. Por ejemplo, ahora se quemaron muy rápido e hicieron flama hacia arriba. Lo que significa que habrá buena suerte, que habrá buena fortuna en general. Yo creo que ustedes pueden ver mi cara de nuevo, que de nuevo estoy sorprendido. Porque eso de poner cosas en fuego, también muy muy similar a cultura de India. O más bien en cultura de hinduismo. Yo he dicho a muchas veces a ustedes que la cultura de Centroamérica y Latinoamérica se mezcla mucho con la cultura antigua de India también. Y yo la verdad sí quiero hacer un video explicando todo eso en detalles. Y ahora con estas pruebas que me dan en los videos, ahora sí me emociona más hacer este video. Yo creo que a ustedes también le van a gustar. Entonces muy, muy pronto voy a hacer este video. ...que consiste en hacer el primer corte de cabello a un bebé. Esto simboliza cómo florece una persona y cómo tiene un nuevo inicio. Pasan todos los invitados, se corta un mechón de cabello, se pone encima... Aquí también lloran los niños, sí. Aquí también lloran cuando cortan pelo. Y se vuelve a forrar con quinoa. Esto se repite una y otra vez hasta que el niño queda prácticamente pelado. Una vez que la ceremonia finalizó, se brindó, se bailó... Se cortan completo entonces también. Pues llegar a un lugar este tan bonito, tan pegado a la cultura, es como una suerte, una suerte. A mí me gustaría visitar ese lugar también. Conducir por estos caminos es muy especial. Hay panoramas muy lindos. Uno se encuentra de vez en cuando con este tipo de viviendas llamadas putucos. ¿Qué putucos? Putucos. Perteneciente a una lengua ya extinta, que significa esconderse. Básicamente las comunidades con las que hemos estado compartiendo hace mucho tiempo, miles de años, vivían en casitas así, hechas mayoritariamente de arcilla o de excremento de animal. Esta que estamos viendo tal vez tenga unos 300, 400 años de existir. Se habla de que este método de vida existe desde el 4000 a.C. Aquí se puede entrar, de hecho hay rastros humanos. A la fecha los dueños de las tierras los usan de graneros, de bodegas. Y quedan cada vez menos porque con la lluvia se van deteriorando, se van deshaciendo. Existe un poblado llamado Putina, famoso por sus aguas termales. Aquí la gente que trabaja en las minas alrededor viene a relajarse los fines de semana. Y me llama la atención cuál es el gentilicio de la gente de Putina. Putines, Putinos. Poblado muy curiosito. ¿Tú vives en Putina? Sí. ¿Y cómo se le dice a la gente que vive en Putina? Putineño. ¿Putineño? Ajá, Putineños. Ah, mira, Putineño, entonces es el gentilicio. La zona de Ciudad de Puno es bastante viva. Suele haber tráfico, se ven muchos tiktoks de los llamados cholo taxis. Más o menos de indiano. Es un tipo de arcilla, muy similar a lo que vimos recientemente en Guinea Ecuatorial. Las personas le atribuyen muchos beneficios, dice que te pueden matar bichitos que tienes ahí dentro para la salud en general. Y vean, hacen esta salsita, así fundiéndola con agua caliente. La pones encima de una papita. A ver qué tal. Ay, qué chistoso. Es lo que es, papa con tierra ahí. Pero está curiosamente rico. Está muy peculiar y sí las personas lo comen cotidianamente. Papa con tierra. En las casas tradicionales podemos ver cómo trabajan mucho con hichu. Muy interesante. Este tipo de paja que se ve por doquier. Y lo ves en infraestructura de la ciudad, en las casas. Aconsejable cambiarlo seguido porque si no le empieza a salir hongo, como estamos viendo aquí. Y de igual manera siempre se ven los techos, los toritos de pucara, que usan como un método de protección espiritual. Y también se suele ver el caucho, la llanta, que funge como un pararrayos. Otra similaridad con la línea, ¿no? Algo muy curioso es que tienen un antiguo templo inca dedicado al falo, al órgano reproductor masculino. Hay decenas de penes, algunos pequeños, otros grandes, otros en muy buen estado, otros desgastados. Y la gente viene aquí a dejar ofrendas con fines de buscar fertilidad. Si eres una mujer, le ofrendas al pene. Si eres un hombre, le ofrendas a la vagina. Podemos ver como aquí, este pequeño monumento que simboliza una vagina. Le ponen hojas de coca, dulces coloridos. Las mujeres vienen y cotidianamente se sientan en las esculturas de penes para buscar formar familias. Y estas son creencias ancestrales de los incas de hace cientos y cientos de años. Miren, está bien peculiar, esto sí, no esperaba encontrarme. Y pues eso también es muy, muy similar. Esos tipos de ídolos también son muy similar en la cultura de India. Pues este video me está dejando con... Pues no tengo palabras, no tengo palabras. Travesía en la comunidad de Yachón haciendo un poco de pesca. Uy, este es pesca bien artesanal, vean como las anclas son todas piedritas. Agarramos ya un par de pececillos, la verdad muy pequeños. No me llenan ni una muela. Hemos optado por incluso liberarlos hasta que salga uno grandote, ¿no? Que nos podamos almorzar sabroso. En esta comunidad viven unas 300 personas más o menos. De igual manera es una isla del lago Titicaca. Y la gente se sustenta con pesca, con artesanías, un estilo de vida bello. Pues la ropa a mí está fascinando mucho. Aquí las personas cocinan con un método conocido como la guateada. Que básicamente consiste en poner madera a quemarse hasta que se convierta en carbón. Luego lo encierras con piedras. De esta manera fabricas un horno. Y aquí podemos cocinar papas, pescaditos, habas. Mira qué rico huele, ¿eh? Está sabroso. Entonces nada más lo aviento así. Como boliche. El boliche del lago Titicaca. A ver, venga. Va, una, dos. Fajo, fajo. Así se pone bien caliente. Y está hirviendo esto. Va, venga, papas para adentro. Y con este método como en media hora más o menos ya debería estar todo cocinado. Una vez que se colocan todos los ingredientes en el horno. Se cubre con más piedras calientes. Luego con hierbas por propósitos aromáticos. Se ponen unos sacos. Y se procede a enterrar. Muchísima tierra queda este montículo. En una media hora, 40 minutos ya debería estar nuestra comida lista. Y nos comentan que con este método se cocina casi a diario. Es su vida cotidiana. Sí, es verdad. Ha salido el pescadito. Ay, Willy. Riquísimo. Bien visto. Qué delicia. Y va a quedar bien suavecito. Provechito. Ay, está riquísimo. Herbal. Sabroso. Aplausos al chef. No, hombre. Maestro se rifó, ¿eh? De verdad. Qué método de cocina tan único. Muy interesante. Obra de arte culinaria. Pues sinceramente Puno me ha encantado. Qué bonito es. Una joya llena de tantas culturas tan vivas que me ha hecho sentir muchas emociones. Y me siento muy agradecido de haber podido visitar. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días. Yo he direccionado a Lima, Perú también. Antes, hagan clic aquí si no han visto. Y no lo esperaba que Perú tiene unas zonas así, tan pegado a cultura de ahí. Me fascinó mucho. Y ojalá que un día sí puedo visitar ahí. Así que amigos, nos vemos en el próximo. Hasta entonces, cuídense y namaste.